¿Puedo lo de Chico? Maradona ¿De Guipora Sincha? De Ferro ¿Maradona o Messi? Maradona ¿Vignolo o Kloss? Los dos, cada uno con su estilo ¿Sos el mejor comentarista del país? Y eso tiene que decir la gente ¿Qué es peor? ¿Perdad Nacional de Divertores contra un clásico rival o descender? Las dos cosas tienen su drama ¿Tu mayor logro? Copa América 91 ¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera? Jugar un Mundial ¿Merecías jugar un Mundial? Creo que sí ¿Te considerás querido por Sincha de Boca? Por algunos sí y por otros no ¿Te arrepentís del gesto que le hiciste? Sí ¿Hubieras jugado en River? No lo sé ¿El mejor jugador con el que jugaste? Batistuta ¿Y con el que más te puteaste? Con Torezani ¿Serías manager de un club? Sí ¿Te gustaría ser técnico? Sí ¿El mejor técnico que tuviste? Ángel Capo ¿Tu mejor socio en la cancha? Batistuta, Canigia ¿Te agarraste a pines en el vestuario? No ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? América de México ¿Y uno al quirún que hubiese sido? No, no, no ¿El estadio más lindo del que jugaste? El estadio Azteca ¿Y el más complicado? Y el Maracaná en su momento ¿Tu mayor virtud? Y la gambeta, el engaño ¿Tu mayor defecto? Y a veces no lo has soltado ¿Si no habrías sido jugador, habrías sido? Empresario ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Que lo da mi viejo ¿La mejor camiseta que cambiaste? La de Bochini ¿Barceo o Barnaud? Barnaud